a decir claro hola lo que ha hecho un pacto con la delincuencia bueno si hay controles de policía pero estos controles de policía no piden documentación realmente es como si me sintieran realmente la policía tiene que ir a los sitios donde están estas personas realmente donde están estas personas que han entrado de siria donde están estas personas que delinquen estas personas que realmente han provocado los atentados terroristas y bueno de atrapar estas personas y hacer ver que en francia hay ley de lo contrario no tiene sentido que salga en el direct matan coberturas o nuestros periódicos como el de mondo también el le mong salga diga que se está luchando por contra la inseguridad porque realmente realmente esto muy bien esto es una portada pero realmente no hay nada concreto en base a esto ya di que es que se ve que hola de orden de orden al ministerio interior que voy que le que la poliza demanda de pieza identidad y día de control de la rueda del poliza pero el problema es que la poliza demanda la poliza es el gran problema y se cree que que son alé por ché de yo por ché de jon que que son 20 de la silla y que son tuve de jon consa les atentados a parís se cree que que le yo respete y creyó un cura bien que ya de loa en francia creación rico lepa el estado francés se cree capables por aplique la loa a tu lección que son venu por delinquir en francia se ha dedicado a los alberto costa suaje más que de lo contrario se cree que el gobierno francés hola el impacte tú le tú le bandido porque él le protege bien el bandido y se posible y wii y se por mano se posible que wii que un parle a 20 años a través por ejemplo y wii le yo siempre racista a ver que yo aunque tarde todita los alberto costa su asegura de chanchancho son personas que salía actualización mente carlos alberto costa su de patas y otro intento de fiesta de la iglesia católica para ver el terrorismo proyecto por la paz de medio oriente violencia en parís racismo de pericarte los útados unidos premio en francia que también es posible que se hace la realidad sepa por por publicidad del gobierno por campaña electoral es bueno que aplique la ley realmente porque si no de lo contrario se piensa en publicidad electoral y que esto no tiene ningún sentido en esta ficha bueno si tiene sentido por las elecciones regionales que son en diciembre el 6 y el 13 de diciembre de diciembre pero bueno y se ve que que aplique la lua pas por las elecciones de que son de sí sí regionales que son de sí sí el 13 de diciembre el 13 de diciembre